¡Continuamos con Lengua de Trapo! Volvemos con más de Lengua de Trapo y vamos a seguirle preguntando a Wilfredo qué ha estado sucediendo sobre el informe del GIEI. El informe, querido Wilfredo, nos informan que fue entregado al gobierno como borrador. ¿Por qué se realiza este acto? Es un procedimiento que se realiza ordinariamente con este tipo de informes. El gobierno tiene un conocimiento previo a objeto de emitir algún criterio que pudiera aportar al informe. No se cambia en realidad el fondo del informe, ni mucho menos. Hay algunas cosas que se pueden tal vez mejorar o aclarar en todo caso de parte del gobierno. Alguna imprecisión tal vez, porque una cosa es estar en gestión. Nosotros podemos dar algunos datos mucho más precisos. Son precisiones básicamente que se hacen. Se ha dado unos días antes al gobierno, se ha revisado con muchísimo cuidado y obviamente como tiene que ser de manera reservada. Felizmente el informe no ha sido filtrado ni mucho menos. Y entendemos que la versión final es la que se ha conocido en días pasados. Es decir, el gobierno ha conocido efectivamente el informe antes. Y le digo con cosas demasiado sencillas de haber aclarado o sutiles, es la versión final que ha salido. Básicamente, si no comparar a lo anterior con el nuevo, es el mismo informe, sin variaciones. Es una cosa que ya... Además, es una cuestión rutinaria que el organismo internacional realiza con todos los estados, no solo con Bolivia. Estimado Wilfredo, ¿quiénes son los que revisan este documento? O mejor dicho, ¿quiénes conforman este grupo interdisciplinario de expertos? No, te puedo decir simplemente que ellos son, todos ellos son expertos, como te decía un momento atrás, en una área determinada. Han trabajado, son, digamos, gente destacada a nivel de Latinoamérica, hay gente de Brasil, gente de Colombia, ¿no? Que en diferentes áreas de trabajo han podido realizar la expertisa respectiva y por eso el informe tiene una cuestión ya no solo local, una cuestión sobre todo regional. Estimado Wilfredo, si se ha realizado una revisión de este informe previamente, ¿por qué en el informe se detalla las quemas de las casas de Waldo, Alvaracín y Casimir Alema? Y no así la quema y las vejaciones que se han sufrido tanto como Esther Morales con la quema de su domicilio, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Borda, tenemos también a la ministra de Salud y también al ministro de Minería, ¿por qué estos datos no están detallados en el informe en comparación a los de la casa, por ejemplo, de Casimir Alema y de Waldo, Alvaracín? Existen varios datos de hechos que han ocurrido en esa época, pero como les he dicho hace un momento atrás, era un informe del GIEI, no era nuestro informe. En todo caso no nos podíamos anotar algún detalle, pero no podíamos complementar el informe o poner más datos en el informe que los que había visto el GIEI. Respetando la independencia de este grupo, pues una de las bases del acuerdo que se tuvo era respetar la independencia del GIEI. En ese caso, pues, sabe la población boliviana, existen otros informes ya que dan cuenta de cómo se han violentado, se han quemado casas, se han amenazado gente, de muchísimas personas, no solo de los que hemos visto, muchísimas personas. Habían redes sociales en las cuales decían, vamos a volver a esta casa. En La Paz, los de Asistencia Cochada en Cochabamba, en Santa Cruz, la Unión Juvenil, los grupos de choque paramilitares que participaban activamente del golpe, iba y activaban. Ahí estaba un ex periodista, un ex presentador, igual la señora Ibarra organizando esos grupos, llevando gente, en fin. Todo eso no ha tenido tal vez el mejor impacto que hubiésemos querido, pero también eso demuestra que hemos sido un gobierno que respeta un informe. Pese a que no haya, digamos, haya tenido un contenido amplio que hubiésemos querido, tal vez que se dé, respetamos el informe. ¿Qué nos puede decir de las recomendaciones que da este informe de la GIEI? Bien, las recomendaciones son parte consecuente de las conclusiones. Las conclusiones dan cuenta que efectivamente ha habido masacre, ha habido masacre en los dos hechos más importantes de ese periodo tan oscuro, en la secuencia en Sacaba y en Sencata. Da cuenta también, sobre todo en Sacaba, que ha existido ejecuciones humanas extrajudiciales. Las recomendaciones, o sea, gravísimas violaciones a los derechos humanos, al margen de las que todos ya hemos verificado. ¿Cuáles son las recomendaciones que el Estado asuma a acciones de investigación? Da una serie de recomendaciones al sistema judicial para que no queden impunidas estos hechos. En realidad, estamos hablando que el sistema judicial boliviano está a prueba para investigar y dar con los autores de estos hechos gravísimos que se han suscitado en contra de la población civil boliviana. La recomendación central básicamente es esa. Aparte de dar recomendaciones ya de, digamos, de otra carga y de otro sentido al órgano ejecutivo, al órgano judicial o al ministerio público, también da hacia la policía boliviana, también hacia las Fuerzas Armadas, pero el grueso, digamos, está enfocado en conjunto al sistema judicial para evitar el tema de impunidad. Y es lo que justamente la tarea que tenemos, y lo ha dicho claramente nuestro presidente en el mensaje que ha dado ese día, a conformarse de un equipo, eso debe complementar con la reforma judicial que la ha vuelto a decir esta semana el ministro de Justicia, el doctor Lima, exactamente igual, todos en el mismo rumbo, pero eso sí no puede ser condición para averiguar las cosas, que pongan trabas en el camino, que primero se cambien los jueces, eso no dice el informe de la GIEI, no dice eso el informe. El informe dice avancen, investiguen, den con los responsables, que no hay impunidades, les suben para que entiendan a la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a cumplir con ello, naturalmente hay otras áreas de trabajo, recomendaciones de atención a las víctimas, eso es muy importante, demasiado importante para la gestión del gobierno, por eso despliegan una serie de actividades de parte de diferentes ministerios, a objeto de que la víctima sea priorizada, ahora con un informe internacional que da espalda. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, como procuradoría? Si hubiese algún caso de envergadura internacional, prontamente vamos a tomar contacto con ellos, a objeto de llegar a una solución amistosa temprana, que es una de las recomendaciones que en su momento también nos dijo el presidente. Cuando hay algo que acelerar de manera temprana, háganlo. ¿Para qué esperar al final? Háganlo. Aceleramos de manera temprana y demos cierta tranquilidad a gente que ha sufrido demasiado, que se revictimiza cada vez. Por favor, hay que ser humanos y hay que hacerlo antes. Y ha sido demasiado el sufrimiento que han tenido durante casi dos años esperando justicia, y luego vendrá el juicio de responsabilidades. Está en la política la solución de este juicio, la política que saca la derecha, que puede ayudar con sus votos a llegar a los dos tercios para el enjuiciamiento de la principal responsable de las masacres, que es la expresidenta de facto, Yanine Áñez. Entonces, nosotros vamos a... Lo ha dicho el ministro, vamos a... Estamos, ya somos parte como Procuraduría General del Estado de ese proceso, y vamos a pedir con responsabilidad que se habilite el enjuiciamiento ante jueces que no están mencionados ni como corruptos ni como nada. Esos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, quienes van a en su momento hacer las veces del Tribunal de Sentencia, del Tribunal de Juzgamiento de una instancia, esos nueve jueces que han sido elegidos por el voto popular, son quienes deben en su momento juzgar a esa expresidenta de facto. Entonces, lo que pedimos es que la política dé anuencia y que vayamos a un juicio abierto, como se ha hecho con García Mesa, como se ha hecho con los entes de los arios aquí, por fin, tenemos que llegar a la verdad del hecho y obviamente la democracia va a estar en deuda mientras no tengamos una sanación a los responsables de los hechos que han ocurrido en noviembre de 2019. Así es, querido Wilfredo, no debe haber impunidad y no deben quedar sin juzgarse todas las muertes y todos los sucesos que han ocurrido durante septiembre y diciembre del 2019. A mí me gustaría saber, en primera instancia, ¿a qué organismo pertenece el GIEI? Así como también, ¿cómo es que el GIEI ha llegado a determinar que se han suscitado masacres y ejecuciones sumarias, de acuerdo a su informe? Bien, el GIEI es un grupo especial que ha sido conformado a través de la OEA, un acuerdo con Bolivia. Entonces, esa es la naturaleza del GIEI, responde a ello, no es un grupo dependiente, ni mucho menos su trabajo ha terminado cuando se ha brindado el informe aquí en La Paz y ha continuado dando los informes también en dos o tres ciudades más luego, hasta el viernes anterior. Entonces, ahí termina el trabajo del GIEI. Lo demás ya es la implementación de acciones de parte del GIEI. La segunda parte de tu pregunta. La segunda parte me refería a cómo es que el GIEI ha determinado que se han llegado a las masacres y a las ejecuciones sumarias y demás actos que han terminado en el golpe de Estado en Bolivia. Sí, eso es bastante claro. El GIEI ha tenido que hacer un trabajo de diferente experticia, consultas a las víctimas, ha ubicado lugares, ha visitado lugares. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la pericia que tiene que ver con el desplome del muro en Sencata. Lo que nos decía la gente, la derecha y sus medios decían que se han metido dinamitas, que se ha volado la pared y que luego los vándalos se han empujado porque querían hacer volar la planta de Sencata. Todo eso es falso. ¿Y qué dice el informe? Para que veas cómo defino es el trabajo. Dicen que se han encontrado en la pared que estaba ya en el suelo pequeños orificios que según un informe, creo que era de alguna pericia realmente mal hecha, decía que ahí se había puesto la dinamita. Y el GIEI dice no. No, ahí es imposible porque si hubiera puesto un artefacto explosivo no hubiera existido la pared. Y claro, es desintegrado. Entonces, ¿cómo es posible que hayan atestizado semejante conclusión? Y segundo, que nunca ha habido la intención por declaraciones y además por los videos que se tienen, nunca ha habido la intención de volar la planta de Sencata. Hay desplome porque además hacen el ejercicio y esta experiencia de cómo un muro se tambalea y finalmente se desploma cuando simplemente hay tracción de la parte, te apoyas, empujas y se queda. Eso se puede hacer inclusive en otros escenarios, pero esa no es mi idea. Lo que está diciendo el informe del GIEI es base técnico-científica, informe pericial. Así concluyen, por ejemplo, que las masacres, las direcciones de los disparos, que los muertos solamente han sido de un lado y no del otro, o sea, no ha habido enfrentamiento, como decían esos medios que, no quiero defender por no se negar, pero decían justamente eso, ¿no? Esa gente que ha mentido tanto al país, ahora no sabe cómo defender, cómo defenderse ante semejantes falacias contra su pueblo, contra el pueblo que ha sido masacrado, y ahora cambian de tema, ¿no? Pero eso es un tema, una cuestión de la parte. El GIEI ha demostrado científicamente masacres, ¿por qué? Porque han habido disparos de las Fuerzas Armadas, bajo orden, cumpliendo un decreto firmado por un gabinete, y bajo orden de la Presidente de facto, se ha ejecutado a civiles desarmados. Masacre. Y en Sacaba, masacre con un tono mayor todavía. Ejecución sumaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente estaba incluso escapando, y mientras estaba escapando, huyendo del lugar, les han disparado por detrás, con toda la maldad posible. Esto es una ejecución sumaria. Entonces, obviamente, eso necesita un juicio de responsabilidades, y los resultados son estrictamente técnicos en los dos casos de las masacres. Comparando el informe de la OEA con el de la GIEI, ¿se estarían contradiciendo? Bueno, el informe de la OEA es un informe... No. La OEA habla del periodo del supuesto fraude, ¿no? En la GIEI, en general, ellos se refieren a la parte de la salida del expresidente Evo Morales, de manera muy sucinta. Pero lo que sí mencionan, lo que sí mencionan, es que ha habido una sucesión totalmente inconstitucional, contra la Constitución. Mencionan con claridad dos palabras que no nos podemos olvidar. Que Yanine Áñez, el 12 de noviembre, sube a la Cámara de Senadores y se proclama Presidente del Senado sin quórum. Luego, dice inmediato, ella baja al Pleno de Diputados y se declara Presidente sin quórum, rompiendo los reglamentos que establecen que a la mayoría le corresponden las presidencias de la Cámara. Eso lo dice el GIEI textualmente. Yo lo recuerdo bien, porque unas cosas que tenemos que hacer los abogados es dar constancia de un hecho como está reflejado. Y eso exactamente dice el informe del GIEI. Eso es un golpe de Estado. Una autoproclamación de una... Y se mata la frase del GIEI con que un militar le pone la banda presidencial a Yanine Áñez. Un golpe de Estado. Entonces, eso es incontrastable. En cuanto al supuesto fraude, el GIEI es mucho más general en la apreciación que tiene. No menciona mucho porque no le corresponde. La OEA lo que hace es engañar al país. La OEA tenía un convenio firmado para dar un resultado el miércoles 13 de noviembre que tenía que hacer un resultado completo de una auditoría al padrón electoral. En cambio, lo que hace la OEA es hacer un informe preliminar que lo presenta tres días antes. Ese informe preliminar no tenía que haber, pero lo presenta para detonar el golpe de Estado. Estaba orquestado. Estaba orquestado. Entonces, la OEA lo que hace es dar un informe preliminar donde indica que supuestamente ha existido manipulación informática y otras cosas más. Pero lo más gracioso es que no hay auditoría. El informe era para auditoría al cómputo electoral. Así es el acuerdo que hemos firmado. Hasta el momento no ha habido auditoría al cómputo electoral. ¿Qué es el cómputo electoral? El cómputo electoral simplemente es la sistematización de la votación que se da por nosotros en cada mesa y es pasada al sistema. El cómputo electoral en Bolivia es sobre todo manual. Es manual. No es como en otros países votas y el sistema se recibe el voto digitalmente ya se computa. En este caso, nuestro voto va a un acta, se leen las mesas, esas actas son todas sistematizadas y esas actas se suman y hacen el cómputo nacional luego de pasar obviamente los filtros y cada partido tiene la copia. Si alguien denuncia fraude, muéstrame la copia, muéstrame el papel, en qué mesa, cómo ha impactado. Y eso es una auditoría. Debería decirnos, por ejemplo, y lo que me ha explicado la Contraloría, porque ha hecho un informe especial a la Contraloría para detectar qué es auditoría o no. ¿Cuántos votos supuestamente han sido fraudulentos? ¿Cuántos supuestos muertos han votado? Si decían de muertos, yo me acuerdo en escándalo de los muertos. No había muertos que voten, ¿no? Tercero, ese porcentaje, ¿cómo impactaba en las elecciones? No, 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 y nada más. Además se pierden porque nos dicen que era poco más imposible que en las últimas mesas Evo Morales tenga cerca del 90% de esa votación, cuando todos sabemos, todos sabemos que en realidad en el área rural el apoyo es masivo para el movimiento socialista. Entonces eso la OEA ha disfrazado como fraude. Nunca nos han demostrado esos datos. Y una auditoría es de dos tipos, según he aprendido en los últimos meses, ha aprendido desde ese informe de la Contraloría. Tiene que dar datos de números. Tiene que decirme cuánto, qué porcentaje, cómo impacta, si eso es realmente relevante o no. Es una auditoría de ese tipo. Y la otra es una auditoría especial, que no es el caso. Y la OEA nos dice qué método ha usado, nos dice quiénes son los que han hecho la auditoría, porque no ha habido auditoría. Y al final sale simplemente con disparates como que, para no ser que el TREP es válido, cuando el TREP es un informe que puede o no existir. En la elección, el año pasado, cuando hemos ganado las elecciones por el 55%, el TREP, que era el TREP en versión nueva, se ha caído de antes. Nadie ha dicho nada porque no ha funcionado el TREP. Nadie ha dicho fraude por eso. ¿Por qué? ¿Qué importa? El cómputo nacional. El cómputo es justamente lo que debíamos haber esperado. Pero para los grandes mentirosos que han estado encarando el supuesto gran fraude, monomotor y compañía, el TREP es lo máximo y el TREP poco más no existe. Hay que ser consecuentes. Muchísimas gracias, estimado Wilfredo. Ahora nos vamos un corte y volvemos con un poco más de, dilucidando lo que ha sido el informe del grupo de expertos internacionales independientes. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.